¡Coloco, mamá! ¡Coloco! ¡Bueno! Pa' una vez que me puño a la herva y fonde se me haga la lámpara. Claro, debe ser que tenga un poco de uso. Muy normal que vaya tanto pa' un roto como pa' un descosido. Esto tiene que ser fácil de cambiar. Esto, mételo aquí. ¡Venga! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Esto pásame por mollar os dedos pa' leer! ¡Me cago! No se me virían arbrajas, claro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes por dinca cultura y boga? Mira, yo leo un... casi quedo tesa por leer un libro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ajá! 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 ¡Qué morrín de verdad! ¡Ay, Dios mío! ¡Morriga el otro cotado! ¡Ya! ¡No me laves! ¿Qué queréis? ¡No me laves, Dios mío! ¡No me laves! ¡Ay, Dios mío! ¡No me laves, que ahí no son muy novas, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No hay una horta cagadaña cortando un poco de erva! ¡Sí! 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 ¡Estás aquí bastante peor que eres más bella que mi! ¡Está muy muy mal! ¡Ay! ¡A ver, mujer! ¡A ver! ¡Por favor, no sé si es tan bruta! ¡No ten por qué amasar así, eh! ¡Que esto no es una empanada! ¡Es que me dar un amasaje! ¡Por favor, dame un amasaje! ¡A ver! ¡Ay! 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 Pero si necesitas un milagre, teño un milagre en la casa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero vente! ¡Qué chico una miña! ¡Vente conmigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Anda! ¡Vente! ¡Vente por aquí! ¡Espera! ¡Espera, pasa! ¡Ay! ¡Mucha! Hola, la munchiña. Hola, la munchiña, mira. Mira, trae esa segunda para aquí a una clienta que es achetroso. ¿Pero qué clienta, mujer? Tenla que curar, que sé que está muy mal dope, y pues tenla que curar ahí. ¿Qué me voy a curar, eh? Mujer no tiene razón de eso. Oye, mujer, a ver. ¡Fallo una masaje y dices que me fichéis a mí, mujer! ¿Pero qué quieres que cure? Si quieres que me traje un xamón y curucho, pero ¿qué te voy a curar a ti, mujer? Mira, mujer. Me llamo, fallo una masaje y dices que me fichéis a mí. A ver. Si es que curarla. Siéntate aquí. A ver. A ver, ar, váyte a deixar como nova, eh. Por favor. Váyte a deixar como lo trinque. Trinquida. ¡Me cago la mamá! ¡Por Dios mío! ¡Está muy grave! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Está muy grave! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Esto es muy grave! ¡No! ¡A ver! ¡Aguanta de él! ¡Dios mío! ¡Aguanta de él! ¡Aguanta de él! ¡Pero, eh! ¡Como teñamos moito tiempo sin zapatos, veñen las aviotas! ¡A ver! ¡Dios mío! ¡A ver, mira allí! ¡Mira allí! ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Ay, parece como que no! ¿Qué tal? ¿Qué? ¡Proba! ¡Proba! ¡Proba a andar! ¡Proba a camiñar! ¡Proba! ¡Proba! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Fina y segura! ¡Ahí ya estáis! ¡Pero! ¡Pero! ¡Qué hojada! ¡Pero! ¡Pero camino! ¡El camino de maravilla! ¡Mira! ¡Mira! ¡Milagre! ¡Pero qué bien! ¡Viva! ¡Curáchela! ¡Mucha! ¡Curáchela! ¡Mucha! ¡Un milagre! ¡Un milagre! ¡Milagrosa! ¡Un milagre! ¡Un milagre! ¡Pero qué bien! ¡Curáchela! ¡Mira qué maravilla! ¡Un milagre! Toma corazón, ¡Cen oriños! ¡A miña eterna gratitud! ¡Guapa! ¡Ay Dios mío! ¡Un milagre! ¡Cen euros! ¡Mira para ahí! ¡Cen euros! ¡Pero eso son un lote de cartos por curar a una persona! ¡Moyer! ¡Claro que son! Trae para aquí que os voy a guardar que cuando vas por la privada ainda te cobran más y sanan bastante menos. ¡Cala boca! Que a veces entras por la privada y ainda sales peor do que entraches! ¡Moyer! ¡Pues tenéis que mirar a ver qué hago yo conmigo! ¡Pero! ¿Cómo que tenás que mirar? ¡Tes que mirarte de colleri y reinvertir esos cartos! ¡Tes que montar un consultorio o algo! ¿Qué consultorio? ¡No digas tonterías! ¡Moyer! ¡Que no me es que podemos ganar un lote de cartos! ¡Moyer! ¡Que podemos ganarlos ahí con colleri y montar todo eso! ¡No digas tonterías! ¡Moyer! 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 ¡ no creen en los milagres y ahora está buscando milagres con una lamparita. ¿Pero qué tipo de drogas tomo usted, por Dios? Hombre, claro, puede ser cierto. Igual es por eso que nunca detecto ningún. Ah, puede ser por eso. Sí, maloño, que yo compro por internet. Pero aquí vamos, no me distraigan, por favor. Vamos a ver, ¿dónde sucedió el milagre? Vamos a ver, yo no sé yo qué pasa, pero yo, por ejemplo, señor Iker, yo fui a mí, a miña hermana, curóme con un milagre. Yo solamente tengo que decir eso. O sea, que los poderes que él atén son verdaderos. Porque a mí curóme aquí, nesta mesa, curóme a mí aquí. Estaba yo así aquí y curóme. Dile que la varita mágica y venga. Pero vamos a ver, habría un sitio donde sucedió el milagre. Ven, voy a contaros cómo fueron las cosas. Eu estaba en Aeira. Na Eira. Eu estaba en Aeira llegando a Cagadaña. Cagadaña. Estaba yo ahí. Y entonces fue en ese momento, cuando yo estaba ahí, empecía sentir unha dor inmensa por las costas. Y viñen aquí, y aquí fue en donde me curó miña hermana. Encima da mesa. Encima da mesa. Pero os feitos sucederon na Eira. O principio, o dolor, sí. Quieta, señora. No, yo estoy quieta, levo aquí un pedazo que niña. Na Eira. Sí. Vamos a Eira, por favor. Ay, que quena gorbasos esto. Vamos a Eira. No, yo voy a quedar aquí. Yo voy a quedar aquí porque parece que me estoy mareando con tantos superpoderes. Voy a quedar aquí, descanso un momento y que le explique a miña hermana como foi todo. Vale, vale, vale. Un momento. Yo echa a ti aproveita, que é a única vez que levas unha majuerta así tan fácil. Un momento. ¿Qué pasa? Cierta. Sí. Este arma que sucedeu cando estaba vostede e tuvo un milagre. Leve con vostede. Levia. Vostede debe de ser la coruña que lle chama arma esto. A Jaraña. A Jaraña, pero bueno, sí, sí. Veña por aquí. Veña por aquí. Veña por aquí. Veña. Veña, señor Iker. Este a vosa casa. Este a un pendello. A bueno. Aquí a prese Drácula le damos llamar. Veña. Veña. Pues eu estaba... Veña. Os sucesos, señor Iker, pasaron por aquí. E eu estaba aquí ca Jaraña. Jadañando. Jadañando. E entonces eu estaba así. Y entonces eu estaba cortando. Y entonces estaba... Voy a ir a fazer unha representación de como estaba facendo. Faga todo exactamente igual. Exactamente igual. Y entonces eu... ¡Ay! ¡Ay! Pues hasta parece que estou sentiendo o dolor como antes. Mira. ¡Ay! ¡Ay! En un momento que xira vostede. ¡Ay! ¡Quieta! 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 Pues parece que hasta quixito o dolor así aquí otra vez, eh. Pero vosted, al mille de Dios... ¡Ay! ...no se da conta a vostede que en un momento que vosted xira con Jadaña, está espetando nas costas este jarabullo. ¡Ay! 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 ¡Aquí! ¡Pues ten toda razón! ¿Dónde está o milagre? ¿Dónde está o milagre? Pues usted parece que ten toda razón, señor Iker. Pues a verdad é que... Pues ala xo non foi o negocio. O negocio, o negocio, o negocio. Deixe mi non da súa irmán. Deixe mi non da súa irmán. Pero... Pero... Pero vamos a ver... Levántese de ahí. É usted un afarsante enjañando os veciños e traicionando e confiando na súa... E qué? ¿Qué? 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 Tranquilidad, que eu non enjañé a nadie. Enjañá non se a las olas, eh. No, 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 no. Vosted dice que era unha sanadora. Que os curaba. ¿Onde está eso? Ese é un fraude, ese denuncio, vai de caída vosted o pelo. ¡Eh! Que miña irmá non ten culpa de nada, eh. No, no, no. Eso también decía o Diani. Non tiña culpa de nada. Mira onde acabou. Mira unha cosa que llevo a decir usted que ven ladrando así por lo alto. Eu hijo al curar non curo, pero podo tamañar bien. Espera que coño a sartén. Eso, eso, eso. No, 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 no. ¿Qué pasa? Espera un momento. Espera, espera. Me queda con ladrón. Espera. Sí. Espera, vella. Te coño que a sartén revento. Mira a que te digo. Eso, corre. Ok. Corre, escapa. Se te coño yo. Eso, escapa. Poño chaquín pa un fiñido de aceite y poño chofuebol bonito. Me queda con la vida. Oye, tampoco eso. No te vuelve a ver por aquí, eh. Arranca de aquí. Hasta parece que está o mi llordo do que a tensión que me pegou. Tranquila, tranquila. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que era de moita hora. Era ese que le hago a prisa. Era ese que le hago a prisa. Era que tiña prisa que tiña que ir moixir a Jaliñas. ¿E ti qué, segunda? Esto, mira, de unha cousinha que o... Sí. Veñe a vos comentar que o... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parece que no... ¿Tarme llordope? Sí, que parece que no hubo milagre. Pues estábamos pensando en eso. Veo ahí o Ikereste tamén. Y ahora estábamos empezando a suspeitar que no hubo milagre ninguno. Sá, te digo yo que no, porque hoy cheguei a casa con zapatillas. Sen puñares, pues puxen a volveu me doer un mundo. Pero un mundo volveu... ¿Qué me estás contando? E Mireino, ¿queres saber o qué pasaba? ¿Qué pasó? Esto tiña el chantalón dentro, pero se nos ha ido indicando. Mira. Pero es un clavo, muller. Un clavo a una punta. Y bueno, que no hubo milagre. No hubo milagre, pero mira, por lo menos tuvexe suerte que... Ay, qué pena, ¿verdad? Tuvexe suerte que clavaronte, clavaronte bien, ¿eh? Pero bueno, si no viñeras aquí, pues tampoco... No, a niña vas querer que te devolvamos los 100 euros, ¿no? Devole yo los cartos, muller. Se insiste, muller, se insiste. Toma, toma, levas. Te has cambio, toma, lava 50, así quedamos ya, mi hija. Venga, ala. Venga, 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 venga. Toma, le vamos a punta. ¡Venga, muller! Venga, gracias, ¿eh? Gracias. Oichi, divirnos un, ¿eh? Claro que sí. Oye, que sí, traenos un poco de patacas. Y traenos un poco leite de ese bebida de soja que estás haciendo ti. Sí, que es muy difícil de musir a soja de nuestro señor, muy difícil. ¿Qué te quería estar diciendo? No, no, eh, no, eh. Pues qué pena. Ay, ainda parece que noto a tensión. ¿Eh? Ainda parece que noto a tensión. Sí, verdad que sí. Bueno, mira, es una pena, ¿eh? Porque ahora volves a ser una chica corriente. Bueno, son una chica corriente, pero de corriente alterna. ¡Grrr! ¡Hajajaja! ¡Grrr! ¡Grrrrr!